Música A un cadete acostumbrado a las corridas La vergüenza ya le pisa los talones El viernes pasado y en condición de visitante Glacera buscaba recuperarse del partido con Náutico a Coag Donde aunque no pudo sostener el invicto de local Vendió muy cara la derrota Así las cosas, los caballeros Luego de la segunda derrota del año Fue a casa y pesca en busca de un triunfo Con la intención de definir lo más rápido posible Su clasificación a los play-off de la post-temporada Ya que se encuentra a falta de 8 partidos A tan solo 4 triunfos del pase a la próxima ronda Desde el minuto inicial El conjunto local salió a la cancha Con la seria intención de doblegar al equipo de las Heras Tanto desde lo técnico como en lo físico El equipo de Ballester No logró en ningún momento hacer pie en el partido Y ya promediando el primer tiempo El equipo local mantenía una ventaja De 15 puntos Sostenida en una gran efectividad y juego colectivo Que sumado a los groseros errores Del equipo de Gustavo Martínez Vieron al equipo rival las condiciones justas Para llevarse el triunfo Así las cosas El equipo visitante no logró levantar cabeza Y sufrió una derrota inesperada Si se tiene en cuenta los antecedentes Con los cuales se llegaba al partido Pero el básquet es así Y los partidos hay que jugarlos todos Ahora será tiempo de la vuelta a casa Este viernes Para seguir sumando Para llegar de la mejor manera a los play-off Donde en definitiva Se hablará en serio Y no habrá lugar para los errores Ante San Fernando Que impone fuerte su ritmo de juego Por el básquet capital Conferencia Norte Los resultados fueron Ciudad 83 Unión Vecinal Villa Adelina 80 Jarrod 63 Banco Nación 71 Acoax 76 UBA 54 River 75 Unión Vecinal Munro 66 San Fernando 74 Unión Florida 81 3 de Febrero 60 San Andrés 69 チャンピ San Fernando 75 San Fernando 75 San Fernando 75